Si estás en mi mente y más quiero verla, ahí la llevo tatuada. Hacia las 3 de la madrugada de este jueves 3 de septiembre, se produjo el deceso del cantante y acordeonero Miguel Durán Jr. en una clínica de la ciudad de Cincelejo, Sucre. El artista habría tenido complicaciones de salud producida por una bacteria. Es de recordar que días atrás estuvo internado por contraer el nuevo coronavirus, enfermedad que lo llevó hasta la unidad de cuidados intensivos. El creador de éxitos como La Camisa Rayá se destacó por cantar, componer y tocar al mismo tiempo el acordeón. Su carrera empezó en 1993 al lado de su padre, el también cantante Miguel Durán. Durán Jr. será recordado por éxitos como La Llevo Tatuada, El Parrandero Organizado, El Acetaminofén, entre otros. El anotó al mundo entero